Su primera derrota del 2011, posiblemente el hecho de ser el jugador imbatido en lo que llevamos de temporada le hacía aparecer en la pista como el favorito y eso le ha pesado a Djokovic en el inicio del encuentro. Ha fallado más en la cuenta aparte de los condicionantes técnicos y también del juego de Nadal que le puede obligar a hacer ciertas cosas que durante la semana no le hemos tenido que ver. Djokovic, un tanto lento de reflejos en los primeros compases del partido con un primer saque deficitario. Eso sí, ha tenido esa capacidad de respuesta inmediata al primer break que encajó, pero a continuación llegó otra rotura y con ella la sentencia de esta primera manga que domina Nadal. Camino de su tercer título en Indian Wells y de seguir estirando esa estadística increíble de torneos ganados de esta categoría Masters 1000. Con 18 en total, pero aquí puede caer el 19. Esta pista donde siguen animando, aunque sea ya tan arriba, tan lejos de la pista, a Rafa Nadal. Me parece increíble que estos señores de aquí puedan ver el partido en condiciones. Si no nos quitan la bandera no lo vamos a ver, la pista. Ahora sí, tenemos a Rafa en su retorno a la cancha. Ahora, otro detalle que hemos venido comentando en la previa, Tomás, el hecho de disputar cinco finales Nadal ante Djokovic y siempre ganarle la partida al jugador balcánico. Esa es otra circunstancia que le tiene que pesar en la raqueta a Djokovic, aunque ahora cambia las tornas, ya no es el favorito. Y desde luego está obligado a hacer algo más en la pista. Puede ser mucho más peligroso, ¿no? No estoy seguro, es arriesgado ahora salir por el partido de una forma un tanto desordenada. ¿Por qué? Porque Rafa no se va a desordenar, entonces él va a seguir jugando en su línea. Y como tenga un despiste o un traspié en este inicio del segundo set, Rafa va a poner la directa. Lo lógico y normal sería que Djokovic poco a poco fuera más agresivo, subiera la cabeza y reforzara su moral. Pero si Djokovic ahora mismo intenta jugar muy directo y buscando golpes con un riesgo alto, Rafa se frotará las manos. Comienza aquí el segundo set con servicio de un muy serio Novak Djokovic. Hoy no está de momento para Shows. Y aplica esa medicina que durante la recta final del primer set ha ido bien, no para remontar, pero sí por lo menos para ganar puntos. Jugar directo, saque y derecha. Ahora aprovechaba muy bien el saque, la pelotera muy corta y Djokovic ahí no perdona. Rafa sigue castigándole con mucha altura, mucho efecto. Y Djokovic siempre le está faltando ese último pasito para colocarse bien. Vemos ahí la ubicación de Nadal tan atrás a la hora de restar ese primer servicio. Un pasito por delante en el segundo. Esa situación despista Djokovic una vez más. Una nueva doble falta, la segunda del partido. Está Grogi Djokovic resoplando, no sabe qué hacer. Mincando el diente se le ve desconcertado en este partido. Un torneo donde no ha perdido el primer set hasta el día de hoy. ¡Viva! ¡Viva! Qué buen ataque ahora de Iakovic. Aquí sí que tuvo que tener mucha más paciencia para llevarse el 70. Igual está el marcador. Y Rafa estoy seguro que no estará contento con este punto. Para nada. Él sabía de la importancia de este 15-30. Ha metido la pelvis para atrás y sus golpes no han tenido mordiente. Otra vez el mismo error. Rafa tiene un revés espectacular cuando acaba el golpe, cuando tiene los brazos hacia adelante, cuando se queda en la mitad del recorrido es cuando deja bolas cortas o incluso algo peor, que no supera la red. Esto supone un respiro para Iakovic, que ahora sí saca para tener el 1-0. Qué derecha del Serbio. Bueno, no es que esté jugando a pleno rendimiento, pero para Iakovic, haber llegado aquí a ese 1-0 es importante porque la cosa empezaba a pintar mal con el 15-30. Aunque ahí Nadal no ha sabido atacar del todo bien. No, me atrevería a decir que Rafa ahora mismo le ha dado vida a este partido. En parte es normal cuando tú sabes que es un punto tan decisivo. La tendencia humana es siempre a retroceder un poco, a intentar no fallar, pero estando a este nivel, cuando juegas contra Djokovic, contra Federer, contra Murray, son jugadores extremadamente buenos en situaciones difíciles. Tienen un instinto de supervivencia muy alto y a estos jugadores se les gana. Ellos no pierden. Veamos uno de esos rotulitos que tanto te gustan a ti, Tomás. Este sí que era más explicativo. Se veía claramente como Nadal cambiaba su ubicación a la hora de restar dos metros por detrás con el primer saque del rival. Y se ponía un metro por delante, es decir, unos tres metros de distancia cuando restaba el segundo servicio de Djokovic. Estos rotulitos para mí son árboles de Navidad. Están muy bien, son bonitos, pero en ocasiones no demasiado realistas. Bueno, se ha quedado el segundo puesto Djokovic lavado, como si se hubiera visto a forzar demasiado, a tirarse hacia atrás de espaldas. Hizo bien el movimiento Djokovic, cometiendo otro error no forzado, como vemos ya el décimo sexto. Ahí está el 15-0. Prácticamente fuera de timing. Gracias. 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 Gracias.